Bueno, y no podría ser de otra manera. Estamos en este día de aniversario con uno de los íconos de la Televisión Nacional de esta casa de Té Perú, con Sonali Tuesta. Ya no merece mayor presentación. Ay, Sonali, ¿qué tal? Gracias, muy bien. Bueno, conductora, el programa Costumbres, conociendo todo el Perú y siendo parte de esta gran familia. ¿Qué significa para ti Té Perú? Bueno, mira, en primer lugar es la oportunidad que tuvimos desde hace ya este año, cumplimos 15 años en el aire con Costumbres, de poder sacar una propuesta donde se hablaba de la cultura viva de la gente del Perú tal y como la sentíamos. Esa mirada un poco de apertura a la gente, que pueda contarnos desde su ternura, su creencia, su vida, pues es una gran oportunidad a través de TV Perú que hemos tenido. En esa época era Televisión Nacional, hemos ido cambiando, te contaba que hemos cambiado de formatos. Han pasado un montón de cosas tecnológicas en todo este tiempo. Incluso la población aún lo recuerda, ¿no? Como TNP, Televisión Nacional del Perú. Sí, ese es algo que se ha quedado. Uno va y dice, no, de TNP. Ah, de TNP. Sí. Es la identificación. Eso sí queda muy fuerte. Igual nosotros, cuando viajamos, la gente también tiene ese recuerdo bien marcado, ¿no? Y además tenemos esta gran posibilidad a través de nuestro canal de poder llegar a lugares donde no es posible que llegue otra señal, pero además que eso ya ha sido así mucho tiempo, ¿no? Entonces estamos conectados un poco con la gente desde hace muchísimos años, desde los años que hemos salido, estamos en un vínculo siempre muy fuerte, ¿no? Sonalí, además en esos 57 años, como bien referías, ha sido toda una evolución. Se ha ido aprendiendo, cambios constantes. Hoy nuestro mensaje lo refuerza mucho más que ver. ¿Por qué es eso? Toda una variedad, una mistura donde no solo tenemos noticias, sino también una plataforma cultural muy rica. Entonces parte de eso también nos involucra a conocer todas las regiones del país. Exacto. Lo que pasa es que esta propuesta, al menos desde costumbres, es una propuesta mucho más allá de la televisión, mucho más allá de una cosa mecánica, si no está hecho con mucho cariño, con mucha familiaridad, con mucho respeto, ¿no? Creo que el hecho de llegar, de tener la oportunidad nosotros de llegar a pueblos súper lejos, apartados, o pueblos cercanos o ciudades, nos da la oportunidad de conectarnos de otra manera, ¿no? Siempre buscando la buena onda, siempre buscando que las cosas sean felices para la gente que nos recibe y para nosotros que hacemos este programa, ¿no? Y además con matices muy diversos, ¿no? Porque comentábamos en Son de Broma, historia de la promoción, digamoslo así, de Fátima Saldoní, también que ha incursionado en muchas, digamos, otras programas, otras características, otros formatos. Manolo El Casillo, que también en algún momento hacía prensa, de pronto también surgen esos reportajes al Perú para conocer todo el Perú. Y de esta forma el canal también ha ido, digamos, no cambiando en esencia, pero sí transformándose para tener un abanico más amplio. No, y además yo creo que a lo largo de los años hemos ido encontrando nuestra voz, ¿no? Nuestra imagen, ¿no? O sea, Fátima, por ejemplo, esa es la imagen que ella es, ¿no? O sea, yo ya no me imagino Metrópolis sin ella, ¿no? Entonces como que ella está, pues, ahí pegada, ¿no? Entonces creo que nos ha pasado un poco así, ¿no? Entonces hemos ido encontrando nuestra voz, hemos ido encontrando nuestro estilo, pero también estando a la par con la tecnología, ¿no? Si bien en este tiempo, 14, 15 años, hemos cambiado mucho más rápido, ¿no? Hemos cambiado formatos de grabación. Antes grabábamos en Betacan, después grabábamos en Divi, ahora estamos grabando, imagínate, imagínate. Entonces antes sí, viajábamos pues con cintas así grandes para poca grabación. Ahora pues ya no tienes que cargar eso si tienes una tarjeta, ¿no? Todo súper liviano. Exacto. Entonces eso permite también que la experiencia que tenemos a lo largo del tiempo nos permita ya un poco relajarnos y disfrutar aún más de lo que grabamos, ¿no? Porque ya sabemos, ya un poco entendemos la relación con la gente, ¿no? Y creo que lo más importante es que mantenemos estos espacios porque es necesario que hayan estos espacios, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, ¿no? Eso, Nali, ver, digamos, un canal desde esa perspectiva, desde adentro, y no debe estar en esta pugna constante que es el rating y, digamos, es la constante desesperación el vivir desde un medio comercial y es lógico que sea así, pero también permite, digamos, otro tipo de soltura, digamos, en el trabajo, en la realización, sin descuidar, por supuesto, la calidad. Obviamente. ¿Cómo lo vives? Sí, sí, definitivamente vivo pensando en que esta historia que viene me emociona y que quiero contarla quizá mejor que la anterior, ¿no? En que este pueblo voy a llegar y que la gente está emocionada porque siempre se emocionan, eso es lo bueno a lo largo de este tiempo, y que voy a poder darle realmente todo lo que estos necesitan, ¿no? Sin, de alguna manera, buscar hacer algo para que sea más comercial o tratar de sacar algo que me permita o que yo intuya que eso puede ser comercial y que la gente me vea más, ¿no? De hecho, que hacemos televisión porque queremos que nos vean, definitivamente, pero tenemos una audiencia, ¿no? Tenemos una audiencia que yo creo que está buscando este tipo de mensajes, ¿no? Así que es muy realmente relajado y tranquilo en no estar supeditados al rating porque lo que entra ya como mal el rating, porque no es malo buscar el rating, sino cuando ya te vuelves obsesivo, comienzas a hacer cosas que quizá no quieres solamente para que te vean. Y sobre todo en tiempos que criticamos quizás mucho y estamos muy pendientes de los contenidos televisivos, ¿no? Sí. Hay una libertad de expresión, lógicamente, para poder actuar, pero también es cierto que no vamos por el camino mucho de la autocensura, de regularnos qué es lo que estamos mostrando al público y de alguna forma eso es lo que nos permite estos canales de señal abierta con una mayor apertura, por ejemplo, de programas culturales, ¿no? De demostrar lo que está pasando en determinada región del país. Exacto. Sí, bueno, son opciones que se toman, ¿no? Hay libertad para hacerlo, hay dinero en los canales comerciales para apostar por lo que finalmente les va a dar más o quizá la línea que ellos han decidido seguir. Y bueno, en eso no encaja las propuestas culturales y yo creo por eso es reafirmar aún más la importancia de nuestro canal para poder hacer ese tipo de programas que en realidad son una propuesta, son una alternativa. Nadie dice que se anule todo lo demás y que solamente nos dediquemos a viajar por el país y a hacer programas tipo Costumbres o Reportaje al Perú. No, nadie dice eso, pero es interesante que estas propuestas se mantengan, que la gente tenga la opción de acceder a ellas y decidir, pues, ¿no? Ajá, ¿con qué te vas quedando en estos 15 años? ¿Qué está dejándote, Perú, en tu experiencia no solo profesional, sino personal? Bueno, desde el principio Costumbres para mí ha sido y sigue siendo una reconciliación con el país, ¿no? Yo he vivido muchos años en Amazonas desde muy niña, siempre hemos tenido dificultades, entonces como venía un poco renegada con mi entorno, pero a través de Costumbres me he reencontrado con gente emprendedora, maravillosa, con gente que a pesar de las dificultades pues tiene ganas de cantar y de bailar, ¿no? Ese aprendizaje es el que se queda siempre para la memoria y el corazón y definitivamente el tener la oportunidad de seguir viajando y seguir conectándome con estas personas, seguir un poco armando nosotros nuestros propios viajes es realmente una gran oportunidad. Y a nivel del Canal Sonalí también, a modo ya de cerrar esta conversación, los rostros a veces de la televisión o los que tenemos que estar al frente somos muy pocos, pero en realidad quizás las personas no saben que hay un gran equipo humano, técnico, de profesionales que están detrás y que hacen posible también esas imágenes, esas transmisiones. Parte de toda esa familia es Tele Perú. ¿Qué mensaje dejas en este mensaje? Bueno, definitivamente somos muchísimos, muchísima gente ahí detrás que está trabajando y creo que lo más importante de cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí, de la producción de costumbres, por ejemplo de Martín Alvarado, de Milagro Meneses, de Milagro Amidia, de todos los demás programas, yo creo que es el compromiso, ¿no? Creo que esa es una cosa básica que debemos tener con el compromiso con nuestro trabajo y de pensar que siempre podemos hacer las cosas muchísimo mejor si es que seguimos amando lo que hacemos, ¿no? Creo que eso es importante. Y eso unido desde todas las producciones, desde todo el canal, pues definitivamente va a hacer que crezcamos aún más, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por compartir también contigo estas experiencias, nuestra conductora de costumbres, pero además también compartiendo todo lo que significa este aniversario porque eso es precisamente lo que ofrece Tele Perú, esta plataforma tan interesante con muchas alternativas, no solo culturales, de entretenimiento, de información, sino también este eslogan que nos deja mucho más que ver porque eso es lo que ofrecemos. Vamos, además de brindar reconocimiento, por supuesto, a todos nuestros compañeros, a dejarles un saludo también a las filiales que hacen un gran trabajo en el interior del país. Vamos a retomar la información.